Desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos, de los migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida. No tiene nada que ver con esto, ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología. Eso sí, y que conocía el polideportivo, porque aparentemente no pasó por la puerta principal, pasó por la puerta trasera, que es la que está rota. Entonces es alguien que conocía el pueblo, que conoce el polideportivo, y que sabe que a esa hora hay gente allí. Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia, y estoy reviviendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, en 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo la mano manchada por tener fotos en África. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar por mi familia. Oye, no, 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 yo lo único que te quiero transmitir a ti, y que se lo transmitas a la familia de Mateo, es todo nuestro apoyo. El de este programa, el de toda la cadena COPE, el de todas las personas que ahora mismo nos están escuchando. Cariño absoluto, abrazo para todos los miembros de tu familia. Solo faltaba que encima, por este trabajazo que tú estás haciendo, tú te estés sintiendo atacado, que te están atacando. Es más, creo que hay que poner en valor las cosas que has estado diciendo cuando efectivamente en esas mismas redes sociales, y a lo largo de todo el día de ayer, daba asco y vergüenza como estaba saliendo un montón de gente, sin tener ni la más remota idea de lo que había pasado, vertiendo comentarios asquerosos y racistas y de todo tipo, sin saber nada al respecto de lo que había pasado. Gracias.